Estamos muy contentos y contentas de hacer este cierre de ciclo de todos los talleres, de todo el año trabajado, compartido con las y los chicos. Así que bueno, felices de poder compartirlo en esta nueva experiencia. Vamos a sacar todo el laboratorio afuera, la explanada, el parque, para que no solo los que vinieron y fueron protagonistas de los talleres cuenten su experiencia, muestren lo que han hecho en el resultado final, sino también para compartir con la gente que tal vez nunca vino, que nunca experimentó lo que se hace en cada laboratorio. Y bueno, y que sean parte una vez más. Este es uno de los grandes motivos por los que estamos acá, es para que todos se sientan como un lugar de pertenencia dentro del lab, y es eso. Entonces sacar el laboratorio afuera para mostrar y experimentar todos juntos. Aparte, bueno, quiero saber, además del laboratorio, ¿qué otras actividades más van a haber? Bueno, en principio eso, cada laboratorio, su muestra, y también nuevas propuestas sin taller ni nada para experimentar todos juntos y juntas. Aparte va a haber teatro musical, invitamos a Capela para que dé una obra que va a estar buenísima, que trata a adolescentes, y me parece bien oportuno también esos temas, tratarlos, contarlos y compartirlos, empatizar con todos y todas, que bueno, en algún punto nos van afectando a todos en distintas etapas, y aparte es muy interesante lo que proponen. Van a haber distintas charlas, propuestas, actividades, juegos, bueno, un poquito de todo para también mimarnos y pasarla bien mientras aprendemos. ¿En qué hora que va a ser? Va a empezar a las 17.30, ese es el horario de inicio. Y al fin vamos viendo, bueno, son tres horitas más o menos, dos horas y media, y los que se quieren quedar, por supuesto, se quedan, tomando mate, algo fresco, digo, acá el parque se pone hermoso la noche. ¡Gracias!